Bien, muy bien, la verdad que fue una operación dentro de todo bastante rápida y ahora ya habiendo pasado casi un mes, casi que nada, no me impedía ni me impide hacer nada y ya me siento muy cómodo, así que por suerte de vuelta con todo el equipo y ya opto para seguir jugando y muchísimo, como parece repetitivo pero como siempre decimos creo que lo que más quiere un jugador es representar a su país y obviamente tener la chance de hacerlo es una alegría, es una responsabilidad también y es lo que quiero hacer siempre, así que obviamente muy contento de estar acá y bueno, fueron ocho meses largos que tuvimos para volver a encontrarnos y bueno, obviamente hay que ahora aprovechar cada semana que tengamos juntos. Creo que con determinación, siendo inteligentes, siendo precisos, teniendo muy claro que se hace en cada parte de la cancha obviamente ellos juegan con mucho pie y demás tratando de ganar del territorio así que obviamente nosotros también siendo inteligentes por ese lado y cuando tengamos la pelota y demás, tratar de ser agresivos con los forwards tratar de meternos para después poder largarnos a jugar, que es lo que queremos.